Y escucha mi pregón Y escucha mi pregón Andrés es rey Porque rey es el que manda En Nueva York Dice, dice Mi pregón será para gozar Mi pregón será más popular El bodeguero, el carbonero, el panadero Oye bien, oye bien Colorado llevo los tomates Colorado llevo los familles Colorado llevo los melones Oye mira marchantita que me voy Oye mira chiquitita que me voy Y escucha la acordeón Gózalo y báilalo Judy Hernández En el Trump New York Guepa, 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 guepa Y escucha mi sabor Armando Peña El famosísimo Slim El New York, New York Y Johannes Y избran con el dólar Nadie le roban Fíjaj Mi fregón será para gozar, mi fregón será más popular El bodeguero, el carbonero, el panadero, oye bien, oye bien Colorados llevo los tomates, colorados llevo los familles, colorados llevo los melones Oye mira marchantita que me voy, oye mira chiquitita que me voy Mi fregón será para gozar, mi fregón será más popular El bodeguero, el carbonero, el panadero, oye bien, oye bien Colorados llevo los tomates, colorados llevo los familles, colorados llevo los melones Oye mira marchantita que me voy, oye mira chiquitita que me voy Venga, que se oiga ese sabor, con el grupo Pesadilla, es tu máximo güey Dice, dice Venga sabroso Música Música Música